Y que venga el sabor, porque venimos románticos Quedarme aquí, vivirme en riesgo, un mancito rojo Que Dios te bendiga, la fecha de su vida, nosotros no se nos olvidé Venimos por una sola razón, apoyarme, siempre de corazón Tomaste la cuenta, y te quedas sin amor Si es que es el chico de chico, el bueno, 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 bueno Quedarme aquí, vivirme en su poder, que no digas, a la solución, el chico de amor Fuego, amor, me viste, me viste, me viste, me viste, me viste Quedarme aquí, me viste, me viste, me viste Mis poquitos famosos, muchos pocitos están reportando Y en qué bonito no sirve el daño, el bueno y el mal Primero, la mano, la mano, la mano, el pastor amido es así Dicen, qué bonito dinero, corazón de acero, para ustedes, ahora, los niños malos, los niños gallejeros, los partidos de segunda cintena, el famoso angelito, el mucho casillas clara y gatillero juanquino, siempre, pero siempre. Dicen, y gracias a ustedes, por apoyar, este hermoso sueño llamado, mañana noventa y siete, el sueño más hermoso, los marxitos rojas, y gracias a ustedes, y por eso, que venga el sabor. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Gracias! Fuiste tú Y nací en Puglia, Plagio y su rechita, Mañones Y así no pique Y así a los mentiros Y en que chupas dicen separarte En un pequeño puerto Alimenta Y tendida al baño el nuevo contagio De los muertos choquí De chico, pueblo, el pueblo Se hace a ti y a toda tu La familia, mano, choquí Y Plagio y mosquí Y el uso del chorizo Imaginar Tres caricias para En el cielo y su rechita La tierra, mujeres, becas Necesitamos La más hermosa Entre todas ellas Los locos enamorados El famoso bubo de la S.E.F. ¡Apia! ¡Shao! El Tyson y su amor Pancitas de rey ¡Shao! Para Colombia se hace la banda Más loca Muy loca La banda de agua es jodida Los que es el famoso Josué Siempre Siempre Paña, paña 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 Dice Corazón de acero Pero yo Yo la ablandaré Y que venga el chavo ¡Apia! ¡Apia! Y este es el estilo y el rey navidad Te amo El famoso querido de una familia mexicana Niños malos Y su armada por el curso Con pequeñas milanes Juanino chiquitín Espanida, rey, caballo y carri Niños gallequeros, bandidos 13 Puedes darte cuenta Para todas las malas, malas, malas Con el miedo, choco, pelota y pura Te quedas sin amor Con chico siempre en zafra Es corazón Otra vez apoyamos Y su alma está moros Los macos locos Santa Cruz de Escoco Para el choque y puero, chico de rojo El abuelo y leje La rana, suco y toda El chino borreco y tenga que en el cielo Para El famoso Chávez El bubo, perro, caro Chismito Para el choque y grande, pero no pechuga Para el 97 Y los grifos, la guajina Voy a respirar Loreño 13 UDG El chávez 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 El jalivo Impresionante, Omar